A ver... ¡Ay! ¡Ay, me desespera Machín tener cosas en la mano! ¡Ay, suéltame! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bienvenido a su casa, su empresa. La bonita cocina está de vuelta. Hoy descubrí que ella se puede parar sola. ¡Ey! ¡Irá! ¿Por qué la miaste? ¿En qué momento se te salió el chorro de miados ahí? ¡Ay, no! ¡Qué falta de respeto, loco! ¡No! ¿Se te va a parecer en la noche, épico? No me quieres creer, maldito cochino. ¡Ay, una disculpa! Tiene toda la pata miada. ¡Ay, perdóname! De verdad, perdón. ¡Que no sé a dónde voy! ¡No es normal! Pero bueno, hay que darle un gran aplauso a nuestra primera invitada del canal. Bebé, yo sé que te he estado prometiendo una colaboración y nomás no se ve claro. No más no se ve claro, pero pronte, bebé, pronte. ¡Ay, vienes a mearla otra vez! ¡Oigan! Bienvenides. Bienvenides a su cocina de nuevo. Hoy traigo un postre. ¡Vengo recién salida de las pastelitos warts! Que no sé cuándo va a subir eso, la gris, pero... ¡Ay, ya quiero que vean! ¡Ya quiero que vean mi gran actuación en esas cuatro paredes, bebé! Nos fue de pelos, pero también traemos mucha inspiración. Por cierto, no sé si alcanzan a ver. Tengo este nuevo artefacto. ¡Ay, bueno! Aquí está un poco sucio. Esmarca mis pastelitos, bebé. ¡Claro! Este es para los pasteles, I know. Pero me encanta la idea de tenerlo integrado en mi cocina. Y traemos otros elementos de mis pastelitos que nos hurtamos ahí en la grabación. Así que los vamos a usar. Y vamos a hacer un postre. ¡Vamos a hacer roles de canela! Vamos a hacer roles de canela o rollos de canela, como usted guste decirle. ¿Quieres hacer pipí? Siento que sí. A ver, ven para acá. Bueno, te decía. Estos roles de canela o rollos de canela a mí me gustan muchísimo. O sea, de verdad, es uno de mis postres favoritos, aparte del chocoflan. Entonces, vamos a hacerlos el día de hoy. Al parecer, está sencilla la receta. Al parecer, está sencillo. Mira, tú y yo sabemos qué pedo que está del mismo tamaño que yo, güey. Si usted tiene un esqueletito de estos, todos son del mismo tamaño. Eso es lo que yo mido. Póngase a un lado de él. Eso es lo que yo mido. Pero te digo, se sabe que los postres es mi especialidad. A mí nunca me ha salido mal un postre, ni aquella tortilla que hice, ni aquel panqué, disque, bizcocho. Del terror, ni siquiera ese estaba malo. Y estuvo mal hecho, con maseca y demás. Que le dé envidia a toda aquella persona que no alcanzó... Ay, qué bonito huelen, aparte. Que no alcanzó su bonito Elizabeth. Que les dé envidia, la verdad. Disfruto y me regocijo de que ya no haya. Pero bueno, traigo aquí la receta. Esta vez es una receta del TikTok. Pero traigo los ingredientes apuntados acá. Vamos a necesitar una taza de leche tibia. Puta, la tengo en el refri. ¿Cómo que leche tibia, güey? Leche. Levadura. Amenaza mis latidos. Levadura, azúcar. Tengo azúcar mascabada o azúcar morena. No sé cómo usted le diga. Ay, por cierto, ya salió el tráiler. Sí, ya salió el tráiler de HBO, de Divina Comida, donde participo yo. Sale en la mesa. Mira, por fin ya les puedo contar. Ahorita estaba yo en Twitch. Por cierto, ya regresé en Twitch. Ya regresé a Twitch. Entonces, para que ustedes estén atentos. A mi Instagram, más que nada, porque ahí es donde les aviso que va a haber stream. Pero bueno, ahorita estábamos en Twitch platicando de que ya por fin puedo yo platicar de cosas de lo que sucedió en HBO. En mi mesa están Nacho Lozano, Sabine Musié, está el Dani Valle y estoy yo. Entonces, para que vaya y usted vea Divina Comida en HBO, sale el 16 de noviembre. Si usted no sabe más o menos de qué va el programa, es un programa de hosteo, bebé. Es un hosteo completo. Tienes que hacer la cena y tienes que animar a la multitud ahí. Y lo difícil de eso es que son... Tico, te estoy viendo. Ay, no es que un miar, de verdad. Ahí lo cotorro está en que las personas con las que te juntan en la mesa son personas que tú ni al queis. O sea, de verdad, ni al queis Mazatlán que tú andes ahí conviviendo con esa gente. Entonces, romper el hielo es la situación que importa. Así que es un concurso. Sí hay ganadores. En cada mesa hay un ganador. Entonces, para que esté muy al pendiente de quién salió triunfante. Pero bueno, amores. Eso se los encargo. El 16 de noviembre. Levadura. Cucharada de azúcar. Tengo azúcar morena. Azúcar morena. Harina. Harina de las navidades pasadas. Que ahorita en Twitch también ya les estaba contando cuál es el chiste de las navidades pasadas. Porque siento que la única que se ríe de ese chiste soy yo. Pero es una referencia de la... ¿Cómo se llamaba la película? Me encantó tenerte aquí. Ya puedo yo platicar con alguien. ¿Cómo se llamaba la película? El cuento de navidad de Mickey Mouse. Ahí lo visitan los fantasmas de las navidades pasadas. You know. Entonces, siempre que pasa que hay algo así viejo. Digo yo de las navidades pasadas y luego la gente no entiende. La gente no entiende mis referencias a veces. Pero bueno. Harina. Huevos. Dos hueves. No sé por qué está así manchado. Pero como que es por encima. Dos hueves. Azúcar de nuevo. Mantequilla. Bueno, la mantequilla no la... Bueno, sí. Sí la voy a sacar de una vez. Para que no esté tan dureta. Sal. Sal. Aceite. Aceite. Pues me imagino que este es ok. Aceite. Un trapo. Ahorita lo conseguimos el trapo. Azúcar morena. Y para el glaseado queso crema. Mantequilla. Azúcar glas. Aquí está. Azúcar glas. Queso crema. Y... Leche entera. De nuevo. Ok. Ahora vamos... Es que traigo una tosecita bebé. Tú como andas de tu tos. Y de tu gripa. Siento que igual que yo bebé. Porque andamos bien hechizados todos. Es eclipse. Y esta gripe aviar que anda rondando. Es una gripe como que te dura unos dos semanas. Ya la ando calculando yo. Anoche vomité de la tosedera. Sabes que te agarra... Fue demasiado esfuerzo y te vomité. Me vomité. Una taza de leche tibia. Lo que vamos a hacer... Es que vamos a calentar un poco la leche, ¿no? Mirá. La mala vibra. Tú fuiste tu culpa. Si se me dobló así, fue tu culpa. Algo has de haber pensado. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué cuánto? Una taza. Una taza de leche tibia. Tenemos la medidora. Esos son tus cups. Ok. One cup. A ver, ¿qué te parece? Si ponemos este allá. Siento que tengo que tener precalentado el horno. Alguna... Algo me lo dice. No, ya lo había visto. Creo que tengo que tener precalentado el horno. Entonces, hay que conectarlo de una vez. No vaya a ser. Pero todavía no lo vamos a calentar. Porque, al parecer, voy a tener que reposar la masa. ¡Ay! Voy a tener que reposar la masa por una hora. Entonces, ahí lo precalentamos. ¿Te parece o no te parece? Y es horno. Bueno, le voy a echar... Bueno, no. Ahí está. Ahí está la taza. La vamos a ligeramente calentar. Siento que esta receta me va a salir muy bien, ¿eh? Te lo digo. No va a haber caos. No me voy a exaltar. Las cosas... Las cosas han cambiado, bebé. Yo ya soy una persona tan pacífica. Soy una persona tan calmada de mi drag. Vieras. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? Ya, la vida tiene que ser más tranquila. O sea, ya hay mucho caos allá afuera como para que yo lo traiga aquí a tu casa, a tu empresa. ¿Estás de acuerdo o no? No, 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 no. Y ya se acabó la Spooky Season. Quiero que lo tengan claro que si ella está aquí, es porque yo la necesito aquí. Pero la Spooky Season ya se acabó. Dígame usted si ya empezamos con la Navidrack. Dígame ya, porque siento que la Spooky Season me agarro. Ya compré unas cosas para caracterizarme de Mamá Clos. Entonces, ya estoy un poco preparada. Pero no sé cuándo empezar con eso, la verdad. A ver, ¿qué sigue después de la leche? A la leche se le va a agregar una taza, una cucharada de levadura y una cucharada de azúcar. Vamos a usar, te digo, la azúcar morena y la levadura. A ver, pues yo creo que sí hay que usar las medidoras, ¿no? La leche ya se encuentra tibia en este momento. Aquí tenemos las cucharetas. Vertemos la leche. Ay, no me vayas. Está muy caliente. Está muy caliente, güey. Le va a hacer hasta un pozo a esto, tú. No, lo vamos a dejar reposar un poco. Sí, me mamé. Ese día me mamé. No es para tanto. Oh, ¿sabes qué? A ver, ahí te va lo que vamos a hacer. Déjalo, pongo aquí para seguir asegurándonos de que es una cup. Es un poquito menos de una cup. Entonces le vamos a echar tantita de esta. O ya... No, sí, sí se puede. Tantita de esta. Así de sencillo. Ahorita, a ver. No, está tibia. No está tan caliente. Sí está tibia. Está cotorra. Sí está cotorra. Ahora vamos a agarrar la levadura. Tengo que hacer esto rápido porque yo le dije a mi mamá que le iba a llevar ahorita unos roles de canela. Así que no puedo fallar. A ver, ahí te va la cuchareta de levadura. Con la precisión de Picasso, bebé. Ahí está la levadura. Ahora, se me olvida que esto es un ser vivo. Que te dijera. O sea, haz de cuenta que ahorita estoy germinando al feto. Entonces, ay, qué peste. ¿Por qué huele tan feo? What the fuck? Puta. Pero futa. No futita. Futa. La neta, qué cosa tan fea. ¿Por qué huele tan feo? I feel lonely. Ahí está el azúcar. Sí vi que le batió. Sí vi que le batió. Come. No, 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 hermana. No, hermana. No, hermana. No me puedes fallar. Tú sí no me puedes fallar. Quédate ahí. ¿Qué te parece? Sostente con estos huesos que tienes. Me parece increíble que la gente use, que no use cucharas medidoras, ¿sabes? O sea, que ellos digan una cuchara de esta. ¿Pero qué? O sea, ¿qué te hace pensar que tu cuchara es el mismo, es del mismo tamaño que la cuchara de donde viste la receta? ¿Sabes? ¿Por qué no todos nos guiamos por las cucharas medidoras? No entiendo por qué ponernos en esa encrucijada. Pero dice que la tenemos que tapar con un trapite y dejarlo reposar. Entonces deja, busco el trapite. Uy, no va a estar bien difícil el trapite. Otra vez vamos a usar una camisa. Ay, ni modo. Ni modo que al cabo ya está bien vieja esta. A ver, lo vamos a tapar. Quede bien tapade. Y lo hacemos a un lado, me imagino yo, ¿no? Ay, re fácil. Te digo que va a estar bien cotorro. Diez minutos. Tengo que poner el timer exacto. Diez minutos. Ok, tenemos que cernir cuatro tazas de harina. Entonces vamos a usar este trastecito. Sí, bebé. Es que siento yo una paz. Siento que estar en Twitch me trae mucha paz. O sea, como que me relaja machín. Ey, pero ¿dónde está la otra taza que yo uso? Porque esto no me va a servir. No, 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 no. Aquí hay múltiples tazas. Entonces ahí tengo la one cup. Y tenemos que hacer... Si es para esto, ¿verdad? Tenemos que hacer... Es que ya me dejaron bien nudosa. Desde que usé la maseca, la gente de verdad no me soltaba de las greñas. Fue traumático. Ahí está. One cup. De las cerno. O cierno. ¿Cómo se podrá decir? Let it snow, let it snow, let it snow. Excelente. Ah, no. Espérate. Tu cup. Instala tu cup. Es que ya tengo movimientos de chef. ¿Te das cuenta? ¿Te has dado cuenta? Ya tengo... O sea... Ya no se me dificulta tanto, siento yo. Ya, o sea, esto genuinamente ya es una receta. O sea, esto ya creo yo que este va a ser el... No, este también junto con el pastel de zanahoria. Ah, y el otro día. Ay, bien feo, fíjate. Porque ya ves que estábamos grabando lo de mis pastelitos, ¿no? Entonces hubo un corte para la comida, ¿no? Porque muy buen ambiente laboral, la verdad, se la pasan de pelos ahí. Entonces, yo les estaba presumiendo... Bueno, no, más bien estábamos hablando de que... Pues no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero estábamos hablando de cuáles eran nuestras skills en la cocina, ¿no? La Navile y yo. Porque mi contrincante en el... En los... Mis pastelitos warts fue la Navile. Entonces, pues yo muy orgullosa de mi drag. Dije yo... Ay, ¿saben lo que me sale bien bueno? Yo así bien inocente, bebé en una mesa larga, larga, larga. De eso nos daba Diosito en el cielo. ¿Me entienden ese chiste o no entienden ese chiste? Díganme ya, porque siento, te digo que yo a veces me aferro a chistes que nadie entiende. Pero una mesa larga, larga. Y yo les dije... Ay, ¿saben a mí que me sale bien bueno? Pero yo bien orgullosa. Y... Me dicen todos, ¿qué? Y yo, el pastel de zanahoria. Y en eso todos... Ay, pero eso está bien fácil y que no sé qué. Y yo... Sin duda estaba... ¿Cuántas tazas llevo, güey? Tres. Tres, tres, tres. Ya me acordé. Ya me acordé. Este... Estaba sentada y rodeada de puro pastelero, ¿verdad? Obviamente, así de los jueces. Pues la gris ahí la tenía en frente. Pero ¿sabes quién me hizo más, más, más bulla? La Navi. Le siento que ella. Bien envidiosa. Bien envidiosa. Porque me dijo... Ay, eso es bien fácil de hacer. A todo el mundo le sale bien bueno. Y yo... Pues te reto, bebé. Te reto, bebé. Y ¿sabes qué voy a hacer? La voy a traer. La voy a traer. Fíjate bien. Fíjate bien. La voy a traer. Y vamos a competir por quién hace el mejor pastel de zanahoria. Y en donde les salga malo. En donde les salga malo. Bebé, yo estaba tan ofendida. Me están ofendiendo mis grandes obras, mis grandes éxitos. La gente cree que porque algo es sencillo de hacer, a todo el mundo le va a salir bueno. Y fíjate que no. Estás muy equivocada, Navile Ahumada. Estás muy equivocada. Y nos veremos las caras aquí. Frente a frente. Enfrente de mi gente y de la tuya. Para ver quién queda con el mejor pastel de zanahoria. Y esto te lo digo a ti, porque sé que me estás viendo. Sé que me estás viendo, Navile. Y esto... No se va a quedar así. Bueno. Ya tenemos las cuatro tazas. Aquí, muy lindas. ¿Qué más se le tiene que echar? No más que ese bowl no voy a poder mezclar yo ahí nada, ¿no? Ok. En un bowl colocaremos dos huevitos, dice. Siento que este bowl le da mucho feeling. ¡Ay, los tacos! Ay, espérate. Déjale, le doy indicaciones al señor. Ay, no. Y traigo una cosa. Ve, traigo ese círculo pegado en la pantalla que en Twitch ya les conté que me pasó. No se lo puedo quitar y tengo que dictarle al celular. Buenas noches, Juan. Coma. La casa no tiene número visible, pero es la tercera a la derecha, como el padre. A su derecha del padre. Entonces, que ponemos dos huevos completos, ¿verdad? Los dos huevos. Ay, no. No, si se me fue una cascarita. Ay, no. Es que, ¿sabes qué? Yo soy bien, ¿cómo se dice? Testaruda. ¿No? ¿Cómo se dice? Soy bien... Homoplata. ¿Sabes? Soy bien... Ay, ya llegaron los tacos. Esos ladridos de la luna significa que ya llegaron los tacos. Estoy esperando que los deje, pero me da vergüenza que sepa que estoy aquí adentro y que no salí por ellos. Listo. Media taza de azúcar. Tenemos aquí... One cup. Alpha cup. Aquí está. Oye, es muchísima. Es muchísima azúcar, amorcito. Y un cuarto de mantequilla derretida, dice. Si este es un entero. Si este es un entero. Ah, aquí están las medidas. No, no, no mentí. Si este es un entero, aquí está la mitad. Ahí. Opino yo que hay. Opino yo que hay. Bueno, lo vamos a derretir aquí en esta de la leche. La que usamos para la leche. Ay, ya está hirviendo. Ay, parar, parar. Enloqueció, enloqueció la de esta, ¿eh? ¿Cómo se llama? La... La de esta. La amarilla. La mantequilla. Oye, más que no te encuentro... No te encuentro el arte... No te encuentro el artefacto... El... Aquí está. ¿Alguien me puede enviar algún TikTok de organización de cocina, bebé? Porque la verdad que... O sea, comprendo, comprendo cómo organizar mis víveres. ¿Qué te dijera? No los tengo organizados, pero lo comprendo. Comprendo cómo organizar mi refri. Comprendo cómo organizar mi maquillaje. Mas, sin embargo, no comprendo cómo organizar el utensilio de cocina. Así de que las ollas y así. What the fuck with that? What the fuck with that? Ok. Entonces, un cuartito derretido. La neta. A ella se le veía más mantequilla. No sé si un cuarto de taza o un cuarto de qué. Oye, estoy viendo un comentario. Estoy viendo un comentario que dice, ¿y la canela para cuándo? ¿Es cierto, wey? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me apagó! ¡No! ¡No! A ver... Fucking shit. Siento que los iPads les dura bien poquito la batería, wey. ¿Qué pedo? A ver... Es que justo estaba viendo un comentario de una muchacha que dijo... Que preguntó mi duda. You know? Pone Sara Zamora. El cuarto de mantequilla se refiere a 250 gramos o un cuarto de la barra. Y le ponen... Para lo que usa de harina es suficiente con una barra de 90 gramos. Lo más seguro es que un cuarto de taza, porque es lo que sale de una barra derretida. ¡Ah! ¿Ves? A mí cómo me gustan los comentarios de TikTok. Te lo juro que de ahí yo he sacado las mejores conclusiones. Es que sí, es muy poquita mantequilla. Con razón. Se puso loco aquí la situación. También están preguntando de que la canela, ¿qué horas? Y no... No... No tengo canela yo. Y si le echamos canela así nomás... Le voy a echar canela. Te lo digo yo. Le voy a echar canela, porque siento... No, esto es cúrcuma. No, mi niña. Esta. Siento que es súper. Sí se le tiene que echar. Y ni modo. Y ni modo. Y le eché bastante. Ya está eferveciendo mi mantequilla. El mantequillón. ¿Qué más? ¡Ay, maldita iPad! Ahorita lo voy a cargar. ¿Qué ahorita vas a ver? No sé. Estoy teniendo muchas dudas. Como que hay mucha gente que no le gustó la receta en los comentarios, ¿eh? Pues ya le aventé yo ahí la canela, ¿eh? Que lo tengas claro quién es la chef aquí. Fíjate que el otro día me di cuenta que yo soy bien buena para agregarle ingredientes a las cosas. Le eché al huevo, al huevo así... Huevo con jamón hice. Y le eché pimienta, sal y tajín plot twist. Qué cosa tan buena, ¿eh? Te lo digo yo. Bebé, siento que fue un súper acierto echarle la canela. Huele tan bonito. La harina. Una cucharadita de sal. Pero sé exacta, ¿eh, perra? No me vayas a decir una cucharadita y le eches de tus cucharaditas. Ya ves que lo echa con la cuchara de ella. Así como, pues... Necesito que lo firmes bien, lo deste bien, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Lo midas bien. A ver, vamos a ver la cucharadita. Una cucharadita. Ok, la levadura. Ok, aquí tenemos la levadura. Ya pasaron los diez minutos. Pues no se le ve así como se le ve a ella, ¿eh? A ella se le hizo así como una película que te dijera... Ay, puta, ya me dio miedo porque no quedó la levadura como a ella se le ve. Será por la leche muy caliente. Chale, loco, no me digas eso. Ay, no. No se vale. Si no se hace, no se vale, ¿eh? Entonces tenemos que revolver esto bien y después empezar a amasar. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que a mí me gusta, es lo que me apasiona. Mira, ahí podemos ver. Ya tenemos una gran masa que apesta mucho como a echado a perder. No huele tan bonito como ahorita yo te estaba comentando que olía bonito. Pero creo que sí se va a hacer. Mira, esperemos que ese detallito, ese detallón de la levadura no sea lo que haga que nuestros panques, ¿no? ¿Cómo se llaman? Nuestros roles de canela sean flat. Veremos. A ver, creo que ya podemos con nuestras manitas limpias empezar a amasar. Si es 03, renuevan. Si es 03, renuevan. Ya vieron el mukbang con la navile, ¿eh? Hicimos un mukbang de tacos. Un mukbang muy improvisado ahí en el cuarto de hotel de Culiacán. Y pedimos unos tacos por si usted gusta cenar. Ahí le dejo el bonito video que pasó. Ay, amor, pues se me pega mucho de más en la mano, ¿eh? Mucho de más se me pega. Pero quiero que quede una mezcla uniforme, homogénea, para ya después pasarlo aquí a la tabla. Piruví. Ve. O sea, no se despega esto. A ver, después de meterle la mano, ¿qué? A ver. Ay. Ay, me desespera machín tener cosas en la mano. A ver, aquí ya hay harina con un poco de sal. Pero aquí hay harina. Entonces, no sé si echarle un poquito más, ¿sí, verdad? Vamos a espolvorear la harina aquí. Ustedes están teniendo dificultades, ¿eh? Es que quiero agarrarla toda de una, para no tener que volver a meter la mano. Ay, suéltame. Mira a mí. Ay, no, 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 no. What the fuck? What the fuck is going on? Es que me quedo muy pegada. A ver. Ay, siento que las cosas ya están yendo mal, ¿eh? ¡Tico! Ya. Ay, no. ¿Has de cuenta que yo tengo un niño? ¿Has de cuenta que yo soy madre soltera, de verdad? Un batallar. Allá anda rascando el sillón. ¡Ven pa! Estoy viendo. Ay, no. ¿Y cómo le voy a picar al cel? A ver. Ahí está. Ya tengo truco de chef. ¿Viste cómo agarré la harina para despegarme la masa? No, lo mejor, amor, lo mejor. Ah, era amasarlo bien por cinco minutos, decía. Pues no le di los cinco minutos. No le di los cinco minutos, la verdad. Me desesperé antes. Pero importará eso. Ay, siento que puras ideas. Puras creencias de gente. Vea, es lo que digo yo. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que ya es momento de ponerle la harina porque... Pues porque sí. No le veo el por qué amasarla cinco minutos, honestamente. Dentro de mis conocimientos culinarios, creo yo que si ya está la masa homogénea, si usted no sabe lo que es homogénea o se hace, no se distinguen los componentes de la mezcla. Creo yo que podemos empezar con el enharinado. Entonces, dice que lo enharinemos hasta que se deje de pegar a los... a la superficie, vaya. Entonces, aquí tenemos bastante harine. Ay, quedó de pelos. Quedó de pelos, eh. No está quedando tan mal. Y yo decidí ponerme manga larga. Creo que esto que se me está pegando ya es... Es porque de plano no... O sea, está pegado en situaciones raras. Es que lo tengo pegado aquí en las uñas. A ver. Ahí está. Ya tengo las manos libres, pero se sigue pegando, amor. A ver. Tiene que quedar... A ver. Ahora sí. Ahora sí. Tiene que quedar totalmente enharinado que no se pegue a ningún lado, creo yo. Pero completamente, o sea, toda la mezcla no se debe de pegar. Es que, ¿sabes qué? Me da miedo echarle de más de harina y que al rato me vaya a quedar seco tú. Y esas cosas no. Esas cosas aquí no. Siempre mis postres son de los más esponjosos del pueblo. No puedo defraudar a mi gente así, eh. Tengo grandes maneras de amasar, como puedes ver. Cuento con tácticas. Creo yo que ahí está. O sea, está un poco viscose, pero ya no se pega en la superficie. Tengo que agregar un chorrito de aceite. Ay, no, qué miedo este movimiento. Y se vio que lo untó así. Le pegó un untadón. Y la va a dejar crecer. Entonces, deja, agarro otro bowl. Ay, ahora sí toca Navidrak. Navidrak, bebé. Ahí está la masa y la va a dejar crecer por una hora. Entonces, creo que la tienes que volver a tapar, ¿no? Entonces, la tengo que tapar con el trapito. Y vamos a dejarla reposar. En lo que está eso, yo creo que deberíamos de hacer el glaseado, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacer el glaseado. Ahí te va. Ok, escogí esta receta. Es de otra muchacha. Escogí esta receta porque ella sí le puso los ingredientes como son. O sea, con número. ¿Qué? Necesitamos 65 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Pues así que tú digas, pues ambiente no. Sale un poco frío. Y si lo saco allá a la calle, que tengo prendido el aire, pues entonces no se va a poner ambiente. ¿Ambiente de dónde? Es muy diferente a ambiente CDMX, a ambiente Mazatlán. ¿De qué ambiente me estás hablando? Comenzamos agregando en un recipiente queso crema, temperatura ambiente, mantequilla, vainilla, leche. Y una vez... Por mientras vamos a usar queso crema, mantequilla, vainilla. Aquí está, pero está cerrada. Vainilla y leche. Ahí está lo que vamos a usar para el de este. Deja limpio aquí y regreso. Ya me degusté un taco, la verdad. Te lo digo yo. Buen ritmos. ¿En qué estábamos? En el glaseado. Ok, el queso crema lo saqué allá a la banqueta y sin duda ya está en temperatura ambiente. Entonces lo vamos a abrir. 65 gramos de queso crema. ¿Y cuánto es esto? 200 gramos. Es mucho. Sí, 200... No, no puedo sacar la cuenta. Tengo que sacar la famosísima... ¿Cómo se llama esta...? La pesa. La pesita. No, pesa no. La báscula. Se llama báscula. Vamos a pesar el queso crema. Lo abrimos. ¿Y cómo le hago? Pues le voy a echar un medio. Un pedazo. Este pedacito le voy a echar. 62 gramos. Ahí está, bebé. O sea, le echo un pedacito más. ¡Ay! 74. Mejor quitamos el pedacito. Sí, quitamos el pedacito. Ahí está. 62 gramos. Pero por qué ella... ¡Ay! Te iba a decir, es que a ella se le ve más queso. Se le ve más queso, pero es que su bowl está más pequeño. Fue ilusión óptica. Una cucharada de mantequilla derretida. Volvemos con la mantequilla derretida. Entonces... Sí, ya te puedes pasar a tu lugar. Ya te puedes pasar a tu lugar. Te encargo... Tú te vas a encargar de esta situación. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar más mantequilla derretida. Una cucharada. Entonces... Pues no sé. No sé. Voy a agarrar ese pedazo. Ese. Y lo vamos a meter al micro. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ey, no. No se terminó de este. No. La tierra está pariendo. Pues ahí tiene una... Todavía no se derritió ahí lo del centro. Pero siento que si lo bato bien, ahorita se derrite. Bueno, el queso crema, la mantequilla derretida. No vi si en una taza. Digo, una cuchara. Ay, puta. A ver. Déjala. Recojo y la mido. Es que no puedo, no puedo. O sea, ya me estresé yo por lo que pasó con la levadura, eh. No creas que estoy muy segura de mi figura ahorita con esta receta. La verdad sí estoy un poco tensa. Un gran cálculo, amor. Si era justo una cucharada. ¡Qué increíble! Es que de verdad soy magia en la cocina. ¿Qué te diré? Siguiente. ¿Qué más? Dos cucharadas de leche. Una, dos. Y media cucharadita. ¿Media cucharadita es media cucharada o media cucharadita? Media cucharadita. Aquí está la medida. Ok. Ay, es nueva. No, yo tengo una aquí. Es que tengo tantas vainillas, bebé. Te sorprendería lo que tengo en esta cocina. Ahí está. Era media... Ah, no, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Y media taza de azúcar glas. No les había dicho que íbamos a necesitar azúcar glas, pero ahí está. Sorpresa. Justo media taza. No traigo unas medidas precisas en verdad. ¡Ah! Y una vez que no tenga nada de grumos, vamos agregando el azúcar glas poco a poco. Una vez incorporado todo, es importante dejar enfriar un poco los roles para verterlo todo encima. El azúcar glas no lo tenía que añadir en este momento, pero creo que no va a ser problema. Creo que no va a ser problema. Ok, se supone que tenía que mezclar la mantequilla con el queso. Y no lo puedo hacer con esta. Sí puedo con esta, ¿no? Sí, claro que puedo. Oye, pero eso no me alcanza ni para una embarrada de lengua. Necesito más, ¿no? Sí voy a hacer más. Sí voy a hacer más, amor, pero déjalo, pruebo. Fucking shit, va a estar bien bueno. ¡Va a estar bien bueno! Bueno, vamos a guardar ahí lo que tenemos y voy a hacer más. 65 gramos, pues habíamos dicho que era como este pelito, ¿no? Entonces eso y la mantequilla. A ver, ahí vamos de nuez. Como ese pedazo. Y se le agregaba una cucharadita de vainilla. Sí, ya el resto no se lo voy a agregar porque ya cayó bastante. Media cucharadita de vainilla y ¿qué más? Dos cucharadas de leche. Todo de memoria, bebé, todo de memoria. De verdad, ejerciendo el cerebro. Muy raro de mí, honestamente. Y que lo batiera así con la mantequilla, ¿no? Ok, y de ahí, ahí le agregas el azúcar glas. ¿Cuánto era de azúcar glas? Ese sí, no me acuerdo. Ok, media taza de azúcar glas. ¿Por qué no se está saliendo más aquí? Fue por la manera en la que lo hice. Ahí está, amor, ahí está. No quieras ver más. Ahí quedó un buen surtido de glaseado. ¡Guau! Es muy bonito y aparte está buenísimo. Se me antoja como para ponerle grenetina, you know, y hacerlo como... como gomita, como... como postre viscoso, di. Es que te digo, yo ya le sé. Yo ya le sé esto del postre. Ya tenemos eso. Lo voy a dejar aquí unos minutos en lo que sale la levadura. Digo, la masa con levadura y así. Ok, ahorita volvemos, bye. La tierra está pariendo. All right, pues ya pasó una hora. Se supone que ya está la masa. Ay, lo peor es que ahorita tengo que espe... Pues así que tú digas qué crecida. No, yo la veo exactamente... Yo la veo exactamente donde mismo, amor. A ver. ¿Dónde están los que quieren, perreo, Julietota? A ver. What the fuck is going on right now? Ay, que me quedé perplejo. Si ustedes supieran la nota de voz que acabo de escuchar, me estremecí, me estremecí. Me acaban de ofrecer algo que me estremecí. Quedé bien mal, amiguita. Quedé bien mal después de eso. Ya no sé cómo recuperarme. Espérate, deja. Volvemos a ver la... La... Ay, ¿tú crees? No, no. No, no, no. No, ni pensarlo. No, no, no. Agregaremos un chorrito de aceite y pondremos la masa a crecer en el bowl por una hora. Asegúrate de taparlo con un... Ves, a ella se le ve un mazón. Ay, esto ya no quedó bien, wey. Esto ya no quedó bien. Te lo digo yo. A ver, la... Siento que a lo mejor la levadura estaba echada a perder. No, no se echan a perder. ¿En qué año estamos? Si está echada a perder, wey. Es del enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y ahí va. Es 8 del 23, wey. Puta, por eso no está creciendo. Ya está más que muerta. No mames. Ay, no creo que afecten tanto. No, no creo que afecten. No pasa nada, hombre. No pasa nada, hombre. Luego de eso, ahora sí le daremos forma a la masa para empezar a formar los rolles. Yo me ayudé con mis manitas y un rodillo. La verdad, no soporto que hablen tanto de diminutivo. Me pone mal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extender la masa. Vamos a ponerla aquí. Ay, bebé. Valió camote, valió camote con la levadura. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, pero vamos a usar nuestro rodillo. Mis pastelitos. Ay, me encantó. ¿Tendré yo un rodillo más grande? No. Pero primero la voy a extender con las manos. A ver si te... Primero lo vamos a extender con las manos. Es que no. Es que no. Bueno, sí. Pero es que siento que ni siquiera me va a dar para hacer el roll de canela, pues. Lo voy a tener que hacer bien delgadita la masa. ¿Le puedo quitar esto? Sí, ¿verdad? ¿Para qué son estos? Esos, expliquen ya. Que no tiene que quedar como cuadrada. A ver, déjale hago la forma. Yo creo que la delgadez de ahí está bien. A ver. Se supone que tengo que tener un recuadro, pero no sé si usted pueda ver. Si usted pueda verlo y contemplarlo. Tengo todo menos que un recuadro, ¿no? Ahorita te deformo la masa para lograrlo. ¿O así, no? Bueno, no. Porque lo voy a enrollar y me van a quedar chuequitos. Puta. Yo pensé que esto iba a ser muy fácil. Porque siempre me engaño. Porque siempre me engaño creyendo que esto va a ser sencillo. Ok. Dice que la vamos ahora a humedecer con mantequilla derretida. Ay, no, bebé. Es que la neta ando bien conflictuada. Porque sé. Es que ahorita, por ejemplo. Vamos a hacer. Le vamos a de este, la de esta y lo que tú quieras. Y lo vamos a dejar reposar un minuto. No, mentí. Una hora. Voy a esperar. Voy a ponerlo una hora. Y me voy a esperar una hora. Biokis, te lo digo yo. Porque esa levadura está más que muerta. O sea, según es para que se inflame el... No se inflame. No. Que se infle el bizcocho. Y no hay nada que lo inflame, pues. O sea, ahí va a quedar. Pero bueno. Vamos a seguir fingiendo que lo estoy haciendo bien. Necesito una de estas así, que se hace así. Que nunca he podido usar. Aquí está. Shut up. Está limpia. Siento que no. Ok. Entonces, tenemos que agarrar según mantequilla. Ay, cómo me gusta a mí usar esta palita, eh. Me siento una verdadera profesional. Pues mira, a mí me gusta bastante la mantequilla. Entonces, si es un pan embarrado con mantequilla, va a estar bueno. Todavía tenemos grandes ilusiones. No me des falsas esperanzas. No me engañes, no. Listo. Listón azul. Muy bonito todo. Entonces, ¿qué más sigue? Ah, el azúcar. Creo que le tenemos que echar azúcar. En el próximo video, te mostraré cómo preparé el azúcar y el frosting que le coloco arriba a los rolles de canela. ¿Cómo que el azúcar? ¿Cómo que preparó el azúcar? Le puso canela. Selena Gomez está embarazada. Leslie Polinesia está embarazada. Le puso canela a la azúcar. Por eso, ira. Es que la gente es brava. La gente es brava. Te lo juro. Bueno, vamos a poner. Opino yo. En receta propia, vamos a hacer una cama. Ay, me dio flashbacks de la guerra. La canela me dio flashbacks de la guerra. Es que, ¿sabes qué? Antes mi mamá compraba. Vendían en una tienda departamental que te dijeran en el súper. Vendían unos como botes así grandotes de galletas de canela. Pero de esos monitos de... No, monitos de jengibre. No canela. El jengibre no es canela. ¿Jengibre con canela será? No sé. Pero me dio olor a eso. A una navidad en específico. Pues, ay. Me cayó gordo que... Que no nos dijera en el mismo video cómo preparar la azúcar y todo lo demás. O sea, qué necesidad. Pero le vamos a echar más canela a esta azúcar. Y ahora sí. Se la voy a echar. La vamos a esparcir. Es que si no me queda fluffy así, una consistencia bonita mínimo que esté bueno, ¿no? Ay, chale. No me digas que no se va a hinchar. ¿Qué sigue después de echarle la canela? Bien esparcida el azúcar. Vamos a enrollarlo. Ok. Y cortaremos los rolles. Ok. Enrollamos y cortamos los rolles, dice. Entonces, enrollo. Es que su masa se ve bien regordeta. Y la mía, chirri, pero chirri, bebé. Ay, no, qué feo. Con que me salga uno. Con que me salga uno. Tal vez no me van a salir así todos, pero con que me salga uno. Los vamos a meter aquí. Vamos a engrasar esto. Vamos a engrasarlo. Es que ya quiero terminar porque ya quiero saber si me van a quedar o no. Traigo un pendiente. Mira. Ay, quipido. Ando ya toda sucia. Ay, no, bebé. De locura. Yo pensé que esto iba a ser bien sencillo. ¿De qué me hablas? A ver, enharinarlo y engrasarlo era, ¿no? Yo me ayudé con un chuchillo. Un chuchillo. Pero si tú quieres también puedes cortarlos con hilo. Luego de que estén listos, vamos a colocarlos en un molde engrasado y enharinado. Ok. Y vamos a esperar que crezcan por una hora más. Ya pasada la hora. Cuando se vean así más esponjaditos, vamos a llevar al horno previamente precalentado y vamos a hornear por 20 minutos a 380 grados y ya los tendremos listos. Quedan muy suaves y esponjaditos. Me encantarán. No lo sé, bebé. Ese detalle de esponjaditos, no lo sé. Honestamente, lo dudo mucho. Entonces, tenemos ya que pasar a cortar. Lo vamos a hacer. Dificultad número uno, no está cortando como se debe. Este un poco más. Ay, qué cosa tan fea. No me vas a decir que este va a ser el rol de canela. No, bebé. Están bien chiquitos. Los voy a hacer más regordetes. Es que también yo. Mira. Sí, sí da. Sí, 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 sí. Sí da, sí da. Mira. Puede ser que sí. Al parecer, me van a salir de qué tres. Con este grosor que te estoy manejando. Ay, se me deshizo, se me deshizo. Se nos apagó un poco la cámara. Unos segundos. Pero no sé hasta dónde se quedaron, pero terminé de cortar los roles. Ahí están. Te digo que no me voy a esperar la hora porque no nos vamos a hacer tontos, ¿no? Este... Innecesario perder un tiempo que yo podría estar descansando, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo 40 minutos. ¿Te parece 40 minutos? Y regresamos para verlos. Pero quedaron... Yo los veo igual que el TikTok. No sé tú. Ay, ya, quédate ahí. All right. Vamos todos a dormir. Y mañana jugaremos. Ay, no. Ay, no. Miras qué cansancio. Ya se antojó un sueñito. Ya son las 10 de la noche, bebé. Yo te recuerdo que yo... Pues que será 9 pm. Están exactamente igual. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Es que te lo dije. Te lo dije. Pero no quisiste escuchar. Están exactamente igual. Que se va a andar hinchando. Si te digo que esa levadura estaba más que muerta. Pero mira, te digo algo. Estoy más dormida que despierta para este tiempo. Entonces, los vamos a meter. Dice que los pongamos 20 minutos a 380 grados centígrados. All right. Ok. Y le vamos a poner esta en 350. Lo vamos a poner en 400... Bueno, 480. 20 minutos. Volvemos en 20 minutos. Sin duda volvemos para terminar esta travesía. Mira, creo yo que van a quedar lindos. Bueno, van a ser 20 minutos. Y los voy a dejar enfriar otros 20 minutos, media hora. Para ponerle el glaseado. Entonces, volvemos cuando estén fríos. No lo sé. Tal vez antes. No lo sé. Qué bonitos ojos tienes. Tengo mucha hambre. Oye... Ya pasaron. Es que ya es bien tarde. Hasta para la salud ya es tarde. Ya es tarde, bebé. Por eso estoy tosiendo. Porque ya son... ¿Qué horas son? Son como las 10.40 por ahí. Ya estuvo, bebé. Ya estuvo. Mira, aquí tenemos... Se ve tostado. En mi opinión, se ve tostado. A ver... Es que ya lo sabía. Ya lo sabía, maldita sea. Me dio un poco de miedo que tuvieras aquí este cuchillo, honestamente. ¡Sí! Ya lo veía venir. Fucking shit. Esto es una tostada. Una tostada caramelizada es lo que es. No sé cómo mostrártelos. Porque realmente no se ven mal. O sea, se ven exactamente como los metí. Una cosa tan seca. ¡Chale, loco! ¡Chale! Yo digo que chale. ¡Chale! Mira, ve. ¡Duro! Te lo digo yo. ¡Chale! Es que fue la levadura. ¿Cómo no vimos? La fecha de caducidad. Jamás pensé que la levadura tenía caducidad. Mira, los vamos a dejar enfriar por unos minutos. Y les voy a poner glaseado y todo porque tal vez sepan buenísimos. ¿Quién sabe? ¡Qué bonitos ojos tienes! Tengo mucha hambre. Bueno, a ver. Los vamos a pasar para acá. Mira, está un poco lindo. Igual no se ve tan mal. ¡Chale! Pero tenían que quedar bien esponjosos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Llevo horas aquí. Pero horas, bebé. ¿Qué dije yo al principio de este video? Dale, dale para atrás. ¿Era yo tan optimista y quedaron? Ve, esta era la más original. Queda exactamente igual. Bueno, vamos a dejar que se enfríen otros 20 minutos. Y volvemos. Voy a limpiar aquí. Ay, no, bebé. Ya no puedo más. Qué bonitos ojos tienes. Tengo mucha hambre. ¿No ves que los metí al refri? Bueno, al congelador. Para que se enfriara más rápido. Y ahora se me congeló el bizcocho. Traigo el bizcocho bien congelado ahora sí, amor. Pero creo que sí se le puede poner el glaseado y se va a ver lindo. Los voy a juntar un poquito más. Voy a poner ese pequeño en el centro. Así. Lindo. Una bonita flor. Ya son las 11 de la noche. Quiero que sepas que yo 8 o 9 pm estoy en cama. Así que se me hace verdaderamente abrupto. Me parece abrupto. Me gusta mucho la palabra abrupto. Me parece verdaderamente abrupto. Que yo esté... Duro está. Duro está el bizcochón. Me parece muy mal que yo esté despierto a esta hora, amor. Y más. Por cosas que ni siquiera me salieron bien. Oigan, cuando hice la rosca de Oxxo. Que por cierto, Oxxo me mandó un llavero de una chanclita, además. Pero este... Se me olvidó probarla, la neta. Se me fue el rollo machín. Ay no, amor. Será que lo meto tantito al... Voy a meterlo al micro. Será... Sí puedo meter esto al micro, ¿no? O refleja los rayos ultravioletas. Sí, ¿verdad? Bueno, los vamos a probar así. ¿Te parece? La verdad no se me antojan en nada, bebé. Para nada. Pero bueno, deja traigo la silla porque ya ando bien cansada. All right. Después de cuántas horas? Empecé... Cuatro horas. Cuatro horas, güey. Llevo cuatro horas aquí. No te lo puedo creer. Ay, casi me desnudo. Y según yo, le iba a llevar a mi mamá. Ya son las 11 de la noche. ¿Usted cree que mi madre está despierta? No. Bueno, vamos a agarrar este. De aquí. Les presento... Ah, bueno. Primero les hago la presentación oficial, ¿no? Les presento mis rollos de canele. Mira, si te los vendiera así, ni siquiera supieras que la levadura estaba caduca, bebé. Si te los vendiera así, sí me los compras. Entonces, pues vamos a probarlos, ¿no? Mira, siento que va a estar bueno. Solo me va a decepcionar mucho la consistencia, que es lo que me emociona a mí de mi pastel de zanahoria, mi famosísimo y célebre pastel de zanahoria. La consistencia era increíble, pero no lo sé. A ver. Está crujiente. Cosa que, pues no debería de ser crujiente, ¿no? O sea, a verlo. La neta, pude haber igual echado... Me hubiera echado una bocanada de azúcar y me sabe exactamente igual. No tiene esas tonalidades que caracterizan a mis postres, honestamente. No, bebé. No, bebé. ¿Para qué te digo que sí? Sí, no. Honestamente, no. El frosting, sí toma en cuenta la receta esta de pelos. Lo demás, la verdad, lo quiero volver a intentar. No sé si pronto, no sé si mañana mismo, pero lo quiero volver a intentar. Porque sé, sé que si hago lo de la levadura bien, me van a salir bien buenos. Porque está bueno. Solo está plano. Si se hubiera dividido en dimensiones más grandes y estuviera fluffy, bebé, estuviera de pelos. Pero bueno, 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 bueno. Qué triste. Puede decirnos adiós. Eso fue todo por hoy, amores. Honestamente, un mitad y mitad. Fue un medio gane con esto. Lo volveré a intentar. Sí, no sé si pronto, pero les haré saber cómo me quedaron o tal vez lo grabé. Veremos. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado la bonita receta. Espero les haya gustado la bonita convivencia. Y si no... Pues para qué lo ves. Para qué lo ves, bebé. Si ya sabes cómo soy. Eso fue todo por hoy, bebé. No tengo más que decirte. Acuérdate que estoy en todas las redes sociales igual que... Acuérdate que estoy... Es que ando bien trabada ya, bebé. Es que ya es de noche. Bien cansada, eh. Acuérdate que estoy en todas mis redes sociales como Daniela Rodrice. Excepto en Twitch. Estoy como La Rodrice. Si quieres saber de las transmisiones, sígueme en Instagram porque ahí generalmente es donde te aviso. O sígueme en Twitch, activa las notificaciones y sabrás cuando estoy en el bonito stream. Y pues ya, recomiéndenme más recetas aquí abajo. O etiquéteme en TikTok de... Este... Etiquéteme... ¡Ameña! ¡Ameña! Es que ya no puedo más. Ya no puedo más. Etiquétame en TikTok en recetas que te gustaría que hiciera como esta. Y ya. Los quiero mucho. Ya ni puedo. Ya. Toda bien trabada, bebé. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Bye. Bendito Dios, esto ya se acabó.